Bienvenidos al Vaso Medio Lleno Noticias con Diana López Limantul. Hola y bienvenidos al Vaso Medio Lleno, donde tú es noticia porque no sabemos todo. Traigo a ustedes por tomar leche. Yo soy Diana con las noticias más relevantes. Durante la cuarentena hemos tenido que ser creativos para ejercitarnos en casa. Por eso les traemos el siguiente segmento con Dani y Manny. Quienes nos compartirán cómo ellos se mantienen en forma. Gracias Diana. Tenemos meses haciendo mucho ejercicio. Como dice mi mamá, el secreto está en el trabajo duro, la disciplina y deliciosa proteína líquida. ¡Enséñales Dani! ¡Míralo! ¡Dani, tú puedes! ¡Los están mirando! Gracias por los tips chicos. Síganos así. Estando en cuarentena, los niños se han vuelto más productivos. Como Alex de Fontana, quien ya se ha vuelto un experto en belleza. Hola ternuritas. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un manicure bellísimo. Lo principal es escoger un color que venga con su tono de piel. Por ejemplo, yo escogí el color violeta porque queda con mi playera. Y para tener un look más tres, chic. ¡Wow Alex! Y bueno, eso es todo para el día de hoy. A la próxima les paso unos tips de cómo maquillarse para una quinceañera. ¡Bye! ¡Besos tenuritas! Gracias Alex. Sí, hasta la próxima. Muchas gracias a todos por sintonizar. En el siguiente capítulo, si las mujeres somos de Venus y los hombres de Marte, entonces ¿quién es de aquí? Hasta la próxima. Y recuerden, si su vaso está medio lleno, entonces no está vacío. ¡Gracias!